La madrugada de este lunes fueron localizados los cuerpos de dos hombres que fueron asesinados a balazos dentro en la cabecera municipal de Juan Aldama, frente al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, IMPTIS, 141. El hecho fue confirmado por fuentes oficiales, quienes señalaron haber atendido el reporte de personas sin vida en la calle Doctor Río de la Loza minutos antes de las 3 horas, cuando elementos de seguridad confirmaron la presencia de los fallecidos de inmediato procedieron al acordonamiento del lugar, hasta que los servicios periciales acudieron para realizar el levantamiento de indicios. Uno de los oxisos tiene entre 38 y 40 años, el segundo era un joven de entre 22 y 25 años de edad. Mientras el personal de servicios periciales llevaba a cabo sus labores localizaron también casquillos percutidos de grueso y corto calibre. Un cadáver quedó tendido sobre la acera, el segundo se encontraba al interior de dicha institución educativa, ambos finalmente fueron enviados al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses, INSASIF, para la necropsia de ley.